Este programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Asoamigos Televisión, su canal. El canal Asoamigos Televisión estuvo presente en el lanzamiento de Cerveza Águila como patrocinador del fútbol colombiano y de algunos equipos de la liga. Entre los invitados tuvimos a Melisa Martínez y Fernando Jaramillo de Cerveza Águila. ¡Gracias a todos por estar acá este día! Si a alguien le quedaba duda que Águila es una marca de celebración, de alegría, pues que esté aquí hoy. No sabemos qué tal estuvo el lanzamiento de BED, no estoy seguro, pero nunca creo que haya sido tan alegre como este. Esto es como el matrimonio, estamos renovando nuestros votos hoy. Tenemos algunos conflictos como en todos los matrimonios, ¿sí? Entendemos. Y estamos temporalmente separados, no estamos divorciados y mucho menos hemos hecho la separación de bienes. Así que aquí estamos presentes con Águila. Por más de 30 años Águila ha apoyado el fútbol colombiano. Esto no es que queremos seguir apoyando el fútbol colombiano o queremos ver una oportunidad en el fútbol colombiano. Hemos apoyado el fútbol colombiano, Melisa, por más de 30 años en este país. En las buenas, en las malas, en las regulares y ahorita recientemente en las muy buenas. Creemos en el fútbol colombiano, creemos en el deporte, no solo en el fútbol en Bavaria, sino en el deporte en general, que lo hemos apoyado también por muchísimos años. Pero el fútbol yo me había reflejado en esas imágenes de ahí de hincha. Y si se dieron cuenta cuando aplaudí saben de qué equipo soy hincha, por supuesto, no lo voy a repetir porque tengo que ser imparcial totalmente. Hasta puedo tener un conflicto de interés, pero eso lo manejamos muy bien con Marcel, que siempre le he comunicado. Y ya lo tengo a esto, Eduardo, ya lo tengo a esto de que decida. Hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de la cerveza de la Liga Colombiana Profesional de Fútbol. Cerveza Águila es la cerveza oficial de la Liga Profesional de Fútbol Colombiano. Y estamos muy orgullosos de seguir apoyando el fútbol colombiano, que lo llevamos apoyando por más de 30 años. Además de esto, estamos apoyando a 10 equipos de la Liga directamente. Y esperamos que esta Liga se fortalezca, esperamos que siga siendo una de las Ligas protagonistas a nivel suramericano y a nivel mundial. Así que contamos con los hinchas, por supuesto, contamos con los equipos, contamos con la dirigencia y, por supuesto, con los patrocinadores. La clave es creer en el talento colombiano, la clave es creer en un país como Colombia. La clave es creer en los hinchas, hinchas respetuosos, hinchas moderados, hinchas que van a los estadios y que gozan un partido independientemente de qué equipo son. Y eso es lo que representa a Águila, celebración, alegría, ese compañerismo y esa pasión por un deporte como el fútbol. No, a los hinchas que hay que acompañar definitivamente a los equipos, a los estadios. Hay que ser un hincha verdadero y el hincha verdadero es el que está en las buenas y en las malas con su equipo. El hincha verdadero es el que hace presencia en los estadios. El hincha verdadero es el que tiene un comportamiento ejemplar. El hincha verdadero es el que vive una camiseta sin violencia. El hincha verdadero es el que sabe celebrar. Una feliz tarde para todos los televidentes del canal A Su Amigos Televisión. Estamos con Melisa Martín aquí exactamente en este lanzamiento de Águila. Melisa, una feliz tarde para toda la gente del canal A Su Amigos Televisión. Bueno, un abrazo muy especial para todos los que decidieron acompañarnos aquí y los que nos están acompañando desde sus casas. Melisa, quiero que nos hable exactamente sobre este lanzamiento, sobre todo lo que está en recurrente, lo que es las eliminatorias, todo lo que viene para Colombia. ¿Cómo ve el fútbol colombiano? ¿Usted cómo previste? Bueno, viene un proceso maravilloso. Este es un año de demasiado fútbol. La liga va más rápido que nunca porque solo cuatro equipos clasifican. Eso para darle paso a lo que será esa Copa América Argentina-Colombia que va a ser un evento súper importante. Pero además de eso tenemos Juegos Olímpicos. Es un año de demasiada información y tenemos que estar lo suficientemente preparados y activos para poder llevarla a nuestros televidentes. ¿Cómo se analiza el fútbol colombiano exactamente que está pasando por un buen momento futbolístico? Y no tanto eso, sino que los equipos colombianos se han reforzado con muy buenos jugadores, Melisa. Bueno, sobre todo los equipos que van a tener competencia internacional han hecho una inversión considerable. En el caso de Junior y de la América de Cali, que son los equipos más reforzados que además mantuvieron su plantilla con relación al semestre anterior. Yo sí creo que hay que reconocer, así como cuando regañamos en algunos momentos o criticamos, cuando los equipos se meten la mano en el bolsillo, hay que reconocerles ese esfuerzo económico porque la situación del país es una situación compleja y los equipos no son ajenos a eso. ¿Qué hay que decir, Melisa, sobre la situación del fútbol colombiano? Bueno, hay muchas inconformidades, no solamente a nivel periodístico, sino también a nivel de Colombia. Y a la vez también mirando esa situación en la cual que los periodistas ya no pueden ingresar a hacer entrevistas donde es nuestro trabajo y considero que es una falencia por parte de la mayor del fútbol colombiano. Bueno, hay un proceso que hay que cumplir y hay que entender que algunos medios hacen un aporte distinto. Yo creo que se puede abrir un diálogo una vez más, tocar el tema, hasta dónde llegan los derechos de los medios acreditados que poseen el fútbol y hasta dónde los colegas de medios pequeños como ustedes, por ejemplo, para la realización de sus programas, ya que tienen su audiencia también que espera que ustedes cumplan con ese rol. Ok, quiero que le envíes un mensaje muy lindo a toda la gente del canal, a su amigo de televisión, con las cámaras de Diego Lévanos aquí presente en este lanzamiento de Águila. Bueno, un abrazo grandísimo, por ahí nos estamos viendo en los estadios del país. Ok, estuvo la información, este amigo es el vidor, Erick de Jesús, Castilla Bermejo. ¡Suscríbete al canal!